Con expectativa recibimos Dios nos va a llenar según nuestra expectativa La nube de Dios llegando está Alza tú, pisa los cielos Llenos de su bendición Cristo ha abierto los cielos Derramará su Espíritu Recibimos Dios De tu lluvia a hoy Llamarás a cada semilla Y en dolor sembrada fue Eres Dios de la cosecha Solo en ti pongo mi fe Recibimos Dios De tu lluvia a hoy Recibimos Dios De tu lluvia a hoy De tu amor De tu amor De tu amor Recibimos De tu amor De tu amor Recibimos 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 Solo en tus promesas espero Tu palabra no fallará Todo lo que has hablado Todo lo que has hablado sucederá Se cumplirá Se cumplirá Se cumplirá Se cumplirá Recibimos Recibimos De tu lluvia a hoy De tu lluvia a hoy Recibimos Recibimos Señor De tu lluvia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tus promesas cumplirás Lo que has dicho tú harás Y mis ojos no verán Se cumplirá Se cumplirá Gracias Dios Gracias Dios Gracias por ver el video.